Miren, comenzó la mañanera mientras le hablábamos de esta circunstancia verdaderamente lamentable. Una bola de matones que están a favor del genocidio perpetrado por el Estado de Israel en la Franja de Gaza. Fueron a golpear a los jóvenes estudiantes que realizan un campamento en estos momentos, en la famosa Universidad de California, Los Ángeles, usted la conoce perfectamente, UCLA. Si quiere aquí podemos poniendo las imágenes, don David, adelante para que la gente vaya viendo. En unos momentos más vamos a poner las imágenes con audio, pero para que usted vaya viendo cómo estuvo esta circunstancia. Estos esquiroles y defensores del régimen genocida utilizaron palos, cuetones y hasta agentes químicos para agredir a los estudiantes. Mientras los servicios de seguridad de la universidad y la policía que mire, ahí sí, entre comillas, resguardaba, dicen ellos, la zona, pues simplemente se quedaron mirando. No, de hecho, muchas de las víctimas, muchos de los estudiantes reportan que los oficiales hasta se burlaban de estas agresiones. Es de destacar que 10 bravucones golpearon brutalmente a un jovencito, pues que aparenta ser hispano. Ahí lo tiene usted en pantalla. Mire cómo varios se le van encima a este joven que defiende a sus compañeros, le echan la luz encima, lo atacan con palos. Estos cobardes bravucones se le van encima. Nosotros vamos a cortar la imagen cuando ya precisamente empiezan a golpearlo por protección a la víctima, por supuesto, por supuesto, para no dañar su sensibilidad. Pero esta es la realidad. Esta es la realidad en estos momentos. Supuestamente, al pasar de las horas, el Departamento de Policía de Los Ángeles intervino finalmente. Sí, cómo no. Veamos y escuchemos el ataque de estos matones que están a favor del Estado de Israel. A nuestros estudiantes, a nuestros jóvenes estudiantes que pacíficamente piden un cese al fuego, que pacíficamente piden que acabe ya ese genocidio, ese asesinato sistemático de niños y niñas, de mujeres embarazadas, de adultos mayores, del otro lado del mundo. Pero así es como lucha nuestra juventud, esta juventud que se convertirá muy pronto en el futuro de nuestro país y de nuestros países. Así agredan a esta nuestra juventud, así agredan a nuestro futuro. ¡Ah, great, here comes the crowd! ¡Vamos a p***y out of there! ¡Vamos a p***y out of there! ¡P***y, p***y! ¡P***y NPC! ¡Nopeces en el mundo! ¡F*** you! ¡F*** you! bueno